Miren, este fue el accidente que pasó en Caserrón, ahí va. Vamos a ir mirando por donde es alrededor. Por acá abajo. Esta es la tapa. La vuelta acá. Le quedaron otras cosas a la batería. Debajo. Miren. 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 Por ahí fue por donde bajó. Miren. 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 Como pueden ver. Miren. Miren.